¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos el signo de Capricornio, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día viernes a las diez y media de la noche, horario de España, hacemos lo que es un super chaval. Todos los viernes, cariño, diez y media de la noche, horario de España. El otro punto, mi querido Capricornio, cada vez que cuelgo lo que es los videos, a veces tarda lo que es en aparecer lo que es el audio y el sonido. No es que yo separe el audio y el video, no. Simplemente que debe pasar algo lo que es la actualización de YouTube. Reinícialo. Esto solamente pasa con los móviles, con los celulares. No pasa con la computadora. Muy bien, mi querido Capricornio. Antes de esto, a ver, yo tenía por aquí. Richa, ya lo has perdido. Ay, por Dios, estaba en otro cuaderno. Es que he cambiado de cuaderno, cariño. Quería saludar a una seguidora de Capricornio, pero no me acuerdo su nombre. Lo siento. Es que he cambiado de cuaderno. Vale, será para la próxima, ¿vale? Lo voy a tener en mi camisita loca. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Empezamos, cariño. Yo lo que puedo percibir, cariño, siento que muchos de vosotros es como si tuvieran el mundo de cabeza. A lo mejor me dice Richard, trato de repente de hacer las cosas bien y nunca me funciona. O cuando trato de ser de repente una persona muy amable, al final, pues simplemente se quieren como aprovechar de este momento. Yo siento que tienes como el mundo de cabeza, mi querido Capricornio. Puede ser por el estrés. Puede ser de repente que tengas algún tipo de problema o simplemente algo no se soluciona lo que es en tu vida, cariño. Siento que muchos de vosotros quieren como alcanzar. Quieren llegar de repente lo que es a una meta, pero las cosas se complican. Por eso te digo el mundo de cabeza. Yo estoy sintiendo, Capricornio, que estás en un momento posiblemente con una mala racha, con una mala energía, pero tiempo al tiempo, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir las energías también para vosotros con el tarot. A ver, el tarot, el oráculo. Perdón, cariño. A ver, mi querido Capricornio. Vamos a ver que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Capricornio, cariño. Esta carta me salió también lo que es, si no me equivoco, en Sagitario. Posiblemente también estás lidiando con un Sagitario. Capricornio, cariño, siento que a lo mejor estás como a la expectativa, estás de repente esperando que una persona se ponga en contacto contigo o simplemente deseas reconocimiento. Es como si me dijeras de qué me sirve que estoy rodeado o rodeada de tantas personas cuando tienes como soledad en tu corazón, cariño. Por más que es que es como si tampoco te da como ni felicidad ni tranquilidad tener dinero, tener trabajo. Por eso te decía que tienes como el mundo de cabeza. Te preocupa algo. Si tienes una edad, supongamos tienes 60, 70, 80 años, a lo mejor de repente te preocupa qué va a ser cuando ya las energías falten, porque esto no pasa todo, ¿vale? Esto no pasa a todos. O simplemente me dicen, Richard, tengo mis hijos, pero ellos pues, es como si, es como si tú no existieras, como si tú no estuvieras allí. Lo notas como que está enganchado, enganchada a algo, algo, algo adictivo, ¿vale? No tiene por qué ser algo tóxico. A lo mejor de repente está enganchado a los móviles, a los juegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero te preocupa esto. Te preocupa de repente la inestabilidad de los tuyos también. Es esto. Capricornio, estás como muy, yo noto que estás muy, muy preocupada, muy preocupado también por los demás. Ya tienes bastante con tus problemas, pero sin embargo te cargas más para ti. Vamos a ver qué me dicen los ángeles. A ver, cariño. Vamos a ver, mi querido Capricornio, con mucha fe, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir? Paje de aire, lógico, honesto, impulsivo y curioso. Anuncio de una información desestabilizadora, ¿ves? A lo mejor de repente te ha llegado algún tipo de noticia, de mensaje que te ha desubicado todo. Los retrasos se acumulan, se producen cambios en tus proyectos, te comunican una verdad sin tacto alguno. Tú has recibido algún tipo de mensaje, ya está. O tú has recibido algún tipo de mensaje o te estás dando cuenta que a lo mejor estás gastando combustible en gallinazo, ¿vale? Que estás invirtiendo mucho tiempo en una persona, pues, que no ves cambios, supongamos. No todo tiene por qué estar vinculado con el amor. Puede ser hijos también, puede ser familia, puede ser que tú estás dando tanto. Por eso te digo, te preocupas tanto por los demás, te cargas tantas cosas dentro de ti, cariño. Cuando ellos, pues, simplemente a lo mejor pueden solucionar también lo que es su problema. Pero sin embargo, es como, te noto como muy protector, muy protectora. Has recibido algún tipo de mensaje que te ha desestabilizado, ¿vale? Algún tipo de noticia o te has enterado de algo también. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver. Trata de pensar en ti, mi querido Capricornio. Trata de pensar en ti. Me sale un Aries. Me sale un Géminis. Libra. Cáncer. Me reafirmó cáncer. Tienes problemas familiares tú, ¿sí? Pisis o acuario. Tienes algún tipo de problema familiar. Porque me ha salido la luna. La luna al costado del signo de cáncer, que también es cáncer. Pero estas dos cartas juntas nos dicen problemas familiares. Problemas internos también. Puedes tener problemas internos. Ataque de ansiedad, me dicen. Ataque de ansiedad. Siento un pisi muy fuerte. Capricornio, tienes que cambiar el chip. Tienes que recargarte, ¿vale? Recárgate de energía, por favor, porque es muy importante para ti. A ver, ¿qué me dicen lo que es el tarú urbano? A ver, cariño. El tarú urbano, ¿qué me están diciendo para vosotros, mi querido Capricornio? Con mucha fe. A ver. Vamos a ver. ¿Sabes por qué te pasa esto, cariño? Posiblemente es como si te hubieran hecho lo que es un corralito, me dicen. Es como si a lo mejor me dice Richard, todo el mundo solamente se encarga de atacarme. Todo el mundo solamente se encarga de juzgarme. Más, no ve lo que yo estoy sintiendo. El otro punto que te puedo decir, Capricornio, a lo mejor de repente tú te estás esforzando quizás en tu trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, y no estás viendo los frutos que tú quieres. Y en vez de ayudarte, te juzgan. En vez de ayudarte, te sentencian. Sí, hay personas que como tienen su boquita, su bocota, hablan, hablan y hablan, pero no hacen nada para ayudarte, cariño. Últimamente como que las personas se están metiendo mucho lo que es en tu vida. Últimamente como que te están sentenciando, ¿vale? Hay una persona, cariño, hay una persona que tiene una energía muy negativa, Capricornio, ¿vale? Aunque en esta carta quizás no lo vas a ver bien, aquí hay seis espadas. Seis espadas que están atravesando lo que es tu corazón. Y hay una serpiente que le envuelve. Detrás de esta imagen hay un perfil de un hombre. Es un ente, ¿vale? Esas luces que tú ves tipo como verde, es un ente. Si tú lo miras muy bien, por aquí vas a ver la parte de la cadera, ¿ves? La parte de la cadera, por aquí está lo que es el hombro, la cabeza. Aquí arriba es la cabeza. Es un ente, me dicen. Cuando te digo que es un ente, mi querido Capricornio, muchos de vosotros es como si, es como si hay una persona que posiblemente te ha hecho como el mal, me dicen. El mal. O tu casa de repente también está rodeado con un ente. Es un ente, cariño. Ahora lo estoy viendo bien aquí. Hay personas, hay personas que a lo mejor se van a querer acercar a tu vida mostrando una careta buena. Ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado especialmente cuando tú recibas algo. Haz caso de tu intuición. Si tu intuición te dice, Richard, no entiendo por qué esta persona me está invitando de repente un bizcocho, porque siempre yo he sentido que no me lleva, que me tiene como manía o me juzga. Cuando vas a recibir algo de este tipo, si supongamos tú no quieres hacer quedar mal a la otra persona, porque es muy, es muy violento decir de repente, oye, ¿por qué ahora me traes esto, no? Recíbelo con la mano izquierda. Recíbelo. El otro punto que te puedo dar, Capricornio, porque esta carta me está diciendo, el mal está rodeando tu vida o simplemente tu casa está recargado de mala energía. Entonces, yo te recomiendo que pongas una franja de sal en la puerta de tu casa, ¿vale? Pon una franjita de sal. Esto va a ser para qué? Para que no entre esa energía. No entre. En tu casa están rodeando, cariño. En tu casa están rodeando las malas energías. No vaya a ser que vivas en un lugar que a lo mejor está cerca de un cementerio o a lo mejor es una zona arqueológica también. Pero el mal, el mal, las energías. No puedo decir que es un ángel. No, no puedo decir. Muchos de vosotros, Capricornio, están sintiendo esa energía en los sueños. Muchos de vosotros de repente tienen pesadillas o tienen la sensación de que alguien se para por tu cama, por tu cuarto, o tú lo has visto de repente, me dicen. Porque aquí me dicen de que tú has tenido esa sensación, cariño. Es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Es muy fuerte, Capricornio. Es muy fuerte, cariño. Vamos a ver qué me dicen iniciales. A ver. Hay un ente. Hay un ente que está rodeando. Quizás de repente por eso te sientes cansado, estresado, estresada. Quizás de repente por eso estás un poco nervioso, nerviosa. Yo al final de la lectura pongo siempre recomendaciones para que se hagan la limpieza del huevo, para que puedan abrir caminos. El ritual del agua también lo tienes ahí. Hazlo. El de la sal que te he explicado. La letra D, la letra T, la letra Y, la letra D otra vez. La otra sí fue D también. La letra U. Y tenemos lo que es la letra O. Muy bien. A ver. ¿Qué me dicen en el tarot de la new? A ver, cariño. ¿Qué me dicen en el tarot de la new para vosotros? Siento que me dice Richard, creo que muchos de vosotros ha habido un asunto pendiente que resolver. Algún familiar de repente que ya no está en este plano terrenal que posiblemente tú querías darle alguna ceremonia o puede ser cristiana sepultura también. Es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Pueden ser tus antepasados. Me sale la carta del diablo, la carta del nueve de pentáculos, la carta también del cuatro de espadas y tenemos aquí la carta del seis de pentáculos. Mi energía que me están trabando para darte la información. Existe una persona que tiene muchos celos de ti. Muchos celos, ¿vale? Posiblemente sea por tu belleza, posiblemente sea por tu economía o porque a lo mejor de repente tú has logrado algo que ellos no han podido lograr. ¿Por qué te digo? Porque la carta del diablo está al costado de la carta del nueve de pentáculos. Entonces, tiene celo de algo. Tú de repente ya lo estás soñando. Tú de repente lo estás presintiendo. O de repente me dice Richard, en esta semana solamente me da por dormir. En esta semana solamente estoy como un poco cansado, cansada. Existe una persona que tiene celos de ti, mi querido Capricornio. Y esta persona, como tiene celos de ti, posiblemente quiere ser mejor que ustedes y no le interesa sacarte de lado. Es esto. Vamos a ver qué más me dicen. Te enseño las cartas. Son las energías, cariño, que me quedo sin voz. A ver, contraviento y marea, ¿vale? Vamos a ver qué me quieren decir el tarot elemental. Voy a tomar agüita. Tengo que calentarlo. A ver, vamos a ver, cariño, vamos a ver. A ver, mi querido Capricornio, cariño. Son las energías. La carta del siete de oros. Del seis de oros, perdón. La carta de la fuerza. A ver. Tenemos la carta del cinco de bastos. Y la carta también del tres de oros. Te viene algo que tú has estado de repente reclamando. Algo que a lo mejor de repente me dice Richard. Puede ser deudas. Si alguien te debe, si alguien te debe una deuda, te lo va a dar, te lo va a dar. Posiblemente no de golpe. A lo mejor me dice Richard. Quiero que me pague todo. No, no te lo va a pagar todo. Va a ser de puchos, de puchos, pero te lo va a dar, ¿vale? El otro punto también. Hay una persona que quiere hablar algo contigo de un problema, me dicen. De algo, de un malentendido, me están diciendo. ¿Por qué te digo? Porque tenemos la carta del cinco de bastos y la carta de la fuerza. Mira, quiere arreglar un malentendido entre vosotros dos. Quiere tener la oportunidad de reconstruir otra vez la comunicación, la familia o el hogar. Te va a llegar una recompensa o te va a llegar reconocimiento, Capricornio. Existe una persona o te devuelve un dinero o simplemente viene alguien para poder hablar un asunto pendiente entre vosotros dos. Pero sobre todo para la reconstrucción. La reconstrucción. Ay, cariño, por Dios. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? A ver, mi querido Capricornio. Vamos a ver con mucha fe esta carta. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Posiblemente las discusiones que tú tienes con tu pareja, con tus hijos también, puede ser el caso, es por problemas económicos, cariño. No es que tú no estés buscando. Tú estás buscando trabajo. Tú estás tratando, tratando, cariño. Simplemente que las cosas de repente no están floreciendo como tú pensabas. Supongamos de repente tú has tenido algún tipo de proyecto con la familia, con los hijos. Posiblemente los frutos nos están dando como tú esperabas. Pero nos dicen paciencia, ¿vale? Porque esto es algo reciente, me dicen. Algo reciente. Entonces, cariño, las cosas van a mejorar. ¿Por qué te digo que van a mejorar? Porque en esta carta, aunque tú no lo puedas ver bien, es como si esta mujer que se está esforzando, está sembrando. Luego va a haber frutos. Por eso te decía, no estás obteniendo de repente los ingresos o el dinero como tú esperabas, pero luego va a haber frutos. Por eso es que estás teniendo problemas con tu pareja o con tus hijos. Vamos a ver. A ver qué más me dicen. Quiero sacar un mensaje guía en economía. A ver, Capricornio. Siento un secretario. Vamos a ver. Mensaje guía. Mensaje guía en economía. Me han salido muchas. La carta de la fuerza. Ten paciencia, me están diciendo. Muy pronto va a haber claridad o simplemente vas a obtener lo que tú estás buscando en la parte económica. Posiblemente vas a recibir una respuesta o un contacto también. El otro punto que me dice con la carta de la fuerza, ayuda de la familia o de los hijos también. O amigos, vas a tener algún tipo de ayuda. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Capricornio. Vamos a ver las características con mucha fe. Las características Capricornio, Capricornio, las características. La carta de la sota de espadas. Siento que has recibido algún tipo de mensaje y en estos momentos no sabes qué decisión tomar, Capricornio. No sabes, ¿vale? Estás de repente dándote vuelta la cabeza. Richard debería decirle esto, debería responderlo, etcétera, etcétera. No hagas nada por el momento, ¿vale? No hagas nada. Pero si tú me dices, Richard, quiero hacerlo ya, pues adelante. Pero te recomiendo que no hagas nada. Hay una persona que a lo mejor te va a entregar un mensaje y te va a exigir que tú lo respondas ya. Puede ser el caso. O te has enterado de algo también. Y estás un poco preocupado o preocupada. Puede ser una persona delgada o delgado. Tiene la nariz un poco perfilada. Grande también. Cabello largo, lacio, castaño o rubio. Es una persona que no es mayor de 30 años. Pero tuve tomando el mejor mensaje que suene. Porque a lo mejor de repente es mayor de 40 años. Vamos a suponer. Continuamos. La carta del sol. Me están diciendo. Creo que también esta noticia, este mensaje, que tú vas a recibir, también te va a ayudar para tu liberación. A lo mejor de repente has estado esperando esto ya. Y ya ha llegado. Pero es cierto que te ha llegado de golpe, ¿vale? Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego. Puede ser de repente una persona con la cual algo pasional has tenido con esta persona. O puede ser una persona que es menor que ustedes también. Siento que a lo mejor de repente tú tienes miedo que salga a la luz esa relación pasional que tú estás teniendo con una persona en concreto. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del ocho de copas. Veo que hay una persona que se marcha de tu vida o se ha marchado de tu vida, mi querido Capricornio. Esta persona en estos momentos está ciego. Está con la cabeza caliente. Pero no quiere decir que no piensa en ti. Está pensando en ti. Simplemente que su ego lo puede más, Capricornio. Puede ser que sea una persona de elemento agua. Delgados o delgadas o con textura normal. Está muy bronceado. O puede ser trigueño o trigueña. Cabello castaño o cabello rojo. Natural o pintado también. Posiblemente vosotros están viviendo en una isla. O vosotros vienen de una isla. Vivieron en una isla y ahora están viviendo de repente en una ciudad más grande. Vamos a continuar. A ver qué más me dicen. La carta del loco. Te incomoda o te pone un poco nervioso, nerviosa la inestabilidad. Especialmente de los hijos o de una persona joven, me están diciendo. Posiblemente esta persona sea del signo Libra o alguien de elemento aire. Siento que a lo mejor de repente una persona te pide hablar. Te pide una oportunidad. Pero tú sientes que él o ella no cambia. Me dices. Richard, esta historia siempre se vuelve a repetir. Como dice mi hermano, a otro perro con ese hueso. Siento que a lo mejor de repente también muchos de vosotros quieren hacer un salto. Quieren hacer un cambio. Pero es muy importante. Recuerda pensar bien antes de tomar una decisión. Que revises bien lo que es el terreno. ¿Para qué? Para que no te lleves lo que es un portazo, lo que es en la cara, mi querido Capricornio. Posiblemente esta persona sea de piel blanca, cabello negro, delgado, delgada. Veo que es una persona que te pide estar. Es como si me dice Richard. Dice que me ama, pero no me mira a los ojos. Y recuerda que los ojos son el espejo del alma. ¿Vale? Posiblemente esta persona se avergüenza de algo. Posiblemente esta persona tiene miedo. O vosotros de repente son relaciones ocultas. Es como si me dijera Richard. Dice que me ama, pero nunca me saca la luz. Siempre me tiene escondido. Siempre me tiene escondida. Dice que le dé a tiempo, pero sin embargo no deja a su pareja. Llevamos dos años, tres años, cinco años de esta manera. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo, Capricornio. Ya está a la vista. Hazte una limpieza. Haz algo lo que es en tu casa. Al final del video yo pongo recomendaciones porque hay un ente, hay un ente dentro de tu alrededor o tú tienes un hechizo. Hasta la vista, cariño.